Así que el partido se decidirá en los penaltis. Jesús Corona, carga con la responsabilidad del primer penalti. Disparó, gol. Le pegó como los dioses, señor García. Lo tiró muy convencido de sus posibilidades. Ningún portero lo habría parado. ¡Pegó en el poste! El portero estaba ido para cualquier parte, pero no contaba el delantero con la astucia de la madera. ¡Reventó el travesaño! Un penal casi perfecto. Venció fácilmente al portero, pero no pudo. Se estrelló la pelota en la madera. Aquí está el segundo de la fila. Tiró con serenidad, con convicción y marcó. Estamos uno a uno, señor Martinoli. Y el tercer hombre se dirige hacia el manchón penal. Así se hace. Engañó muy bien al portero. Ejecución perfecta del penal. Engañó también al portero, que no salió ni en la foto. ¡Y lo falla! ¡Vaya! Si lo mete, serán ya dos goles de ventaja. Eso va a tranquilizar mucho. ¡El cobro gol! Muy bien la puso pegada al palo derecho. Este penal puede ser decisivo. Si falla, ¿de qué se va a disfrazar? No es por aguar la fiesta, pero si fallan, doctor, se van. El cobrador tuvo la tranquilidad para tirar la pelota a un lado y enviar al portero hacia el otro. El portero ahora está sometido a una enorme presión. Tiene que parar el disparo. Herrera necesita esta para ganar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Se finí, señor García! Ningún equipo se dio ni un ápice en el tiempo extra. Así que hubo...